... Serían al menos tres delincuentes los que a bordo de una motocicleta lograron despojar de algo más de 200.000 dólares y cheques al administrador de este edificio de oficinas. Un testigo ocasional de lo ocurrido nos decía... Llego caminando y estaba... Veo en la esquina parada una moto, estaba un tipo... Estaba con el casco y se lo ve ahí nervioso. Bueno, paso por el lado de él, baja la moto a la calle y vienen corriendo dos tipos que gritaban Dale, dale, arranca, qué sé yo. Y lo vi que llegan un bolsito, no sé, que llegan bien. Y de ahí salieron por el lado de... ¿Cómo se llama? Del río, claro, sí. Yo justo pasé por ahí y vi eso, pero nada más. No hay que vi que era una moto de unos 150, 125 grino. ¿Y estaba en la puerta de la coachera? No, estaba justo en la esquina, en la esquina de la coachera. ¿Aquí era puesto más o menos? Y como las dos por ahí, no sé. No sé, en el mediodía. Sí. Pero no había nadie más. Estaban en esa moto y salieron corriendo esos tipos, nada más. ¿Suele haber mucha policía? No. No, nunca se ve. Es lo único que vi. ¿Y lo notaste nervioso el tipo de la moto? Sí, sí, estaba nervioso. Se lo veía nervioso, miraba para todos lados. ¿Más o menos, si tuviera que decir, qué edades tenían más o menos las personas? Como 30 años, más o menos. Desde la administración del complejo prefirieron no brindar declaraciones, pero reconocieron el hecho y manifestaron que el material de las dos cámaras de seguridad, ubicadas en el ingreso de la cochera, ya son analizadas por la policía en procura de dar con los autores del robo. Gracias. Gracias.